Bueno, ahora vía Sky desde Costa Rica tenemos a Michelle Jones, ella es del Frente por los Derechos Igualitarios. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Michelle, un placer, un honor entrevistarte en esta oportunidad, un poco para aclarar la situación. ¿Qué pasó entonces en la corte en Costa Rica? ¿Aprueban o no el matrimonio igualitario? Cuéntanos qué pasó. Bueno, ayer pasó un hecho lamentable. La corte tenía que tomar una decisión. Tenemos un problema con la Constitución donde establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y para cumplir con la opinión constructiva 24 se tiene que corregir ese artículo. La corte lo que dijo es que ellos lo van a mandar a la Asamblea para que se crea una ley que pueda dar estos derechos a la población LGBT. Ahora, algo importante para tomar en consideración es que la opinión constructiva dice que los derechos que se dan tienen que ser absolutamente iguales para todos los ciudadanos, sin importar su orientación sexual. Entonces, en este caso, crear algo que no es absolutamente igual es incumplir. En este momento lo que pasó es que se dieron 18 meses para que la Asamblea Legislativa, como ustedes lo llaman en el Parlamento, cree este tipo de ley. Y tenemos un problema fuerte donde hay ahorita muchísimos fundamentalistas y conservadores dentro de la Asamblea. Entonces, cualquier proyecto de ley, ya sea de esto de índole o cualquier tipo, es súper difícil pasarlo. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a tener que esperar a ver qué van a hacer, cómo van a reaccionar y qué tipo de acciones van a llevar a cabo para ver cómo lo vamos manejando para asegurar nuestros derechos. Ahora, sin 18 meses, ellos no logran crear una ley, quedan derogados esos artículos y vamos a tener matrimonio igualitario. Entonces, es preferible que pasen los 18 meses, independientemente de lo que vayan a discutirse en la Asamblea. Exacto. Tenemos que ver qué es lo que puede pasar. Si ellos no logran ponerse de acuerdo para crear un tipo de ley que es absolutamente igual, entonces se está incumpliendo con lo que se tiene que hacer. Si ellos no se ponen de acuerdo, si no logran crear este tipo de procedimiento, ahora escuchando a los diputados decir que uniones civiles, si él está refiriéndose al matrimonio civil, eso es lo que nosotros queremos, a eso es lo que llamamos nosotros el matrimonio igualitario, que es una instancia legal igualitaria para toda la población, derechos iguales para todos. Ajá, pero eso de la unión civil, ¿qué diferencia tiene con el matrimonio? Bueno, existe ahorita para las parejas heterosexuales dos tipos de uniones. Bueno, tres, está el matrimonio católico, el matrimonio civil y las uniones de hecho. Las uniones de hecho es una figura que existe cuando las parejas ya tienen tres años de convivir. En el momento en que dejan de convivir, es que se activan estos derechos. Entonces, tienen derecho a las propiedades, a los bienes en común y también a ciertos servicios, ya sea al aseguramiento. Pero es hasta que se termina la relación que existe en estos derechos. Es la protección de parejas que no tienen un matrimonio, pero que sí conviven y necesitan protección. Michelle, ¿qué puede hacer ahora el Frente por los Derechos Igualitarios? ¿O qué está haciendo en vista de que llegaron prácticamente a un momento histórico y coyuntural? Porque la Corte dice que, bueno, estos derechos son inconstitucionales, pero está dando un plazo de 18 meses para que sea entonces otro poder, en este caso el Poder Legislativo, que regule cuál va a ser la ley. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, el Frente por los Derechos Igualitarios que tú representas? Bueno, en este momento lo que estamos haciendo es hablando con todas las organizaciones del país posible para ver las acciones y asegurar que estamos coordinados y que vamos en la misma línea. Estamos seguros de que vamos a seguir luchando, que va a ser algo visible, y hemos empezado incidencia política, incidencia social, estamos en medios, porque tenemos que visibilizar esto, asegurarnos que todas las personas, toda la ciudadanía, estamos dejando un mismo discurso. Lo que se busca es la igualdad, es el cumplimiento del derecho internacional y que Costa Rica sea un país realmente libre de discriminación igualitaria. Bueno, muchas gracias, Michelle. Gracias por este apoyo y también por atendernos en estos momentos que sabemos que me imagino que tienen mucho que responder a la prensa nacional e internacional. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Buenas tardes. Michelle Jones, del Frente por los Derechos Igualitarios, hoy conversando con nosotros sobre esta decisión. Los diputados tienen 18 meses para regular entonces el matrimonio igualitario tras la orden de la Sala Constitucional en Costa Rica.